Bienvenidos jóvenes sedientos de la buena música, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy emocional, muy sincero. Voy a hacer un ejercicio de reflexión, un ejercicio de sinceridad y de comunicación. Quiero comunicarme con todos vosotros y comentaros algo realmente íntimo. Os quiero comentar cómo me afectó el escuchar por primera vez a Dimash Kudaibergen. Porque para mí no fue solamente una escucha de cómo me gusta esto, ¿no? Fue algo francamente extraordinario que marcó un antes y un después en mi vida. Y a mí no me gusta idolatrar por idolatrar, simplemente hay veces que vives situaciones que te cambian la vida. En cuanto a descubrir una voz como la de Dimash, es una de ellas, que se pueden contar en pocas ocasiones. Pero para llegar a que me podáis comprender, primero os tengo que contar un poquito de mi historia anterior al haber escuchado por primera vez a este gran maestro de la voz, del canto y de la música. Bien, yo ya llevaba un par de años descolocado. Digamos que el tema de la música lo había dejado ya de lado. Cuando las orquestas, el trabajo que he tenido cantando en orquestas, pues salí mal parado. Hay mucha mafia detrás. Aquí en Valencia, en las orquestas de Valencia, España, hay mucha mafia detrás. Al menos en la mayoría de ellas, o al menos en la mayoría de las que he conocido, que he estado yo, o amigos y familiares. Me sabe de más, seguro que hay alguien por ahí que lo haga bien, que monte una orquesta. No digo que no y que lo hagan bien aquí en Valencia, que lo hagan todo legal. Pero yo no he tenido esa suerte de vivirlo. Quizás solo en una ocasión. Por lo cual, sé lo que hablo. Pero bueno, este es otro tema. De esto quizás hable en un futuro vídeo. Pero sí que es verdad que a raíz de esto, pues musicalmente yo estaba frustrado. De hecho, escuchaba menos música que nunca. Me acuerdo que ya no me ponía música. O sea, no me ponía música apenas para ir andando con los auriculares. Yo que siempre he escuchado mucha música. No me ponía música simplemente por disfrutar de la música. Realmente, realmente me afectó y estaba quemado, ¿no? Y bueno, eso se juntaba con que llevaba un par de años también con trabajos que... Sí que es verdad que eran trabajos que me gustaban. Porque todo era relacionado con la publicidad, la comunicación. Pero eran como trabajos temporales, horas sueltas, proyectos sueltos. Todo muy complicado, ¿no? Entonces decidí hacer un máster de marketing digital. Continué formándome. Aparte de eso, estudié muchos otros cursos relacionados con la publicidad, el marketing digital y la comunicación. Y estaba un poco perdido. Y llegó el COVID justo cuando estaba acabando el máster. Y cuando parecía que tenía opciones de trabajo, porque de hecho me llamaron de un sitio. Pero luego vino el tema COVID y me dijeron que no, que era todo un desastre. Era esa época donde nadie trabajaba. Solo trabajaban los supermercados y las fábricas para abastecer en alimentos. Las farmacéuticas y poco más, ¿no? Fuera de ese sector, poco más por el tema del contagio. Entonces yo estaba ya que había acabado el máster, sin trabajo, ni siquiera podía buscar trabajo porque no había nada. Yo no sabía qué hacer, estaba desmotivado y me forcé. Me forcé a, por una parte, continuar formándome a nivel de marketing, publicidad, comunicación. Y por otra parte, a retomar mi canal de YouTube. Claro, yo siempre he sido muy creativo, pero estaba bloqueado. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y era algo que a mí me extrañaba porque siempre he tenido mucha creatividad. Siempre me he considerado muy creativo. Y me dije, esto no puede ser, tengo que hacer algo. No puedo continuar pensando en qué tipo de vídeos voy a hacer para ver lo que mejor puede ir y esto. Tengo que empezar ya, tengo que moverme y empezar ya. Y me forcé. Y forzadamente hice cursos de lo que me gusta, pero que no estaba tan motivado. Y empecé a hacer vídeos en YouTube. Yo hace varios años ya había hecho vídeos relacionados con la música, con música y con humor. Y cuando me iba de viaje también grababa viajes y hacía vlogs de viajes. Pero luego como que lo intenté cambiar al mundo de la publicidad porque es otra pasión que tenía. Pero ya lo dejé de lado, ¿no? Por temas de tiempo, trabajo y tal. Y bueno, lo retomé por el COVID y no sabía qué hacer. No quise hacer publicidad porque ya lo había probado. No quería hacer nada de música porque ya lo había probado. Y me dije a mí mismo, ¿qué hago? Pues lo que podías hacer en el COVID, ¿no? Durante el COVID, durante... Que tienes que estar encerrado en casa. Que solo podías salir a comprar comida y para ir a la farmacia. Veía películas y series de Netflix y hablaba sobre eso. Hasta que un día escuché a Dimash Kudaibergen. Gracias. Estaba viendo un vídeo de YouTube, de Are, donde directamente estaba explicando no sé qué. Y nombró a Dimash Kudaibergen que era mejor cantante del mundo. Yo pensé, ¿y esto? Pausó el vídeo, busqué Dimash mejor cantante del mundo y me salió la canción SOS. Y ahí ya flipé, me quedé pegado a la pantalla. Me di cuenta de que estaba escuchando algo que no sabía que podía existir. Estaba flipando, de repente sentí algo dentro de mí que me hacía cosquillas. Porque dije, pero la vida me está sorprendiendo, ¿no? Porque estaba desmotivado, forzándome, forzándome. Era estar moviéndote, forzándote a ello, era mejor que estar quieto, frustrado. Aunque lo hiciera forzado, ¿no? Y de repente escucho algo que me conmueve y que realmente me doy cuenta de que es algo espectacular. Que no había escuchado nunca, que no sabía que podía existir eso. Yo no sabía que el ser humano podía ser capaz de cantar así. Yo no sabía que una voz podía hacer eso. Lo que Dimash hace es prodigioso. Estaba escuchando algo que no sabía que era posible. Con treinta y tantos años estaba escuchando algo nuevo que simplemente tenía el desconocimiento de que eso pudiera existir. He escuchado muchos grupos de música, muchos cantantes, muchos estilos. Pero nunca había escuchado nada así. Y empecé a escuchar Love is Like a Dream. Sinful Passion. OVNI Piedra. OVNI Piedra. Era increíble. Lo que escuchaba era increíble. No era de este mundo. No era del mundo que yo conocía. De repente podía escuchar una canción y luego otra y luego otra y todas me sorprendían. Todas eran increíbles. Yo pensaba que solo en la adolescencia podías tener esos golpes, ¿no? De tantas emociones de descubrir cosas nuevas. En conclusión, por eso voy a defender a Dimash, porque Dimash emociona. Y lo sé, porque a mí me hace emocionarme y me hace sentir. Y luego, a nivel musical, su técnica me abruma. Porque yo jamás pensé que podría escuchar algo así. De hecho, mi padre, que también era cantante, que en paz descanse, me hubiera gustado. Me hubiera gustado que hubiera conocido su voz. Y eso me abrió la mente. De que todavía me quedan cosas increíbles por descubrir. Y fue una motivación. Fue una motivación poder escucharlo y darme cuenta de que hay cosas increíbles por vivir. Que a veces por tonterías, que luego lo vemos como tonterías, aunque en el momento no somos capaces. Que por tonterías nos bloqueamos y nos entristecemos. Recuerdo que, por mucho que me gustó, en principio me negué a hablar de él en el canal de YouTube. Porque yo ya lo había enfocado a Netflix. Pero a las dos semanas o así, me dije a mí mismo, va, voy a hablar de esto porque me nace y ya está. Y entonces hice un vídeo sobre Dimash. Y empezó mucha gente a venirme de golpe. A ver, quiero decir que yo tenía una media de mil visitas por vídeo. Ochocientas, mil quinientas, mil doscientas. Había a lo mejor algún vídeo que por alguna razón se iba viendo poco a poco de tres a cuatro años que podía tener cinco mil, ocho mil visitas. Pero llegar al número mil costaba. Y de repente hacía vídeos que veía miles y miles de personas. Con lo cual yo estaba motivado. Podía ser como yo soy, mostrarme a la gente y llegar a miles de personas. Puede que fuera por suerte. Puede que fuera por hablar de Dimash y no de otro artista o de otro tema. Pero la suerte, la suerte la tuve trabajando. Trabajando y forzándome a hacer vídeos y a seguir estudiando. Porque era mejor forzarme a desgana que estar totalmente quieto. Y de repente descubrí Dimash y pude hacer vídeos con ilusión. Y seguir haciendo varios trabajos que me iban saliendo. Francamente me alegré mucho cuando veía tantas visitas y tantos mensajes. Puede que haya gente que no le importa. Pero para mí, que he llevado un tiempo frustrado, triste, para mí sí que era importante. Y a día de hoy tampoco es que sea una barbaridad la gente que me ve. Que vale que no soy un youtuber grande ni un influencer increíble ni nada de eso. Pero tengo un público, llego a la gente y hay gente que me dice, me gusta lo que haces. Me caes bien. Me has alegrado el rato. Así que pasaron meses, tuve vídeos que tenían picos. Tengo vídeos que tienen más de 100.000 visitas, incluso alguno que ha llegado a las 400.000. Y ya os digo que para algunos son solo datos. Pero para mí era que ese esfuerzo que hacía sin recompensa, al final la tuviera de alguna manera. ¿Sabéis lo que es que una persona que está desmotivada vuelva a sentir el amor por la música que siempre ha sentido? Y que por explicar esa felicidad y compartir tus gustos, te venga gente a decirte, yo también. Para mí es muy importante ese pequeño boom que ha recibido mi canal. Era como que todo era no, todo era no y todo era no. Y de repente era hablar de Dimash y todo era así. Monetizaba vídeos. Ahora ya es más difícil por el tema del copyright. Pero bueno, las canciones más primerizadas de Dimash y las que compone él, no hay ningún problema con el copyright. Me escribía gente en mi canal, crecía, sigue creciendo. Y a partir de ahí hablé de más artistas, cantantes, Abel Pintos, el pianista Niño Prodigio, Elisime Isin, Luis Miguel. Puedo hablar de temas como lo que pienso sobre el autotune, de temas de cómo influye la publicidad en la música. He podido ampliar el canal y era tan fácil como volver a hacer lo que más me gustaba, esos primeros vídeos de música. Y ya sabéis que yo normalmente pongo mis toques de humor. Simplemente tenía que hacer lo que más me gusta hacer. Gracias a vosotros he conocido otros cantantes extraordinarios. Al escuchar a Dimash y saber cómo trabajaba, enseguida empaticé en parte con él. ¿Por qué Diego emparte? Porque él es un prodigio, pero por otra parte, él trabaja como si no lo fuera. Él trabaja como si fuera el último de la clase, pero él es un prodigio. Claro, por eso digo en parte, por la parte del trabajo, porque yo soy una persona normal que todo lo tiene que trabajar mucho. Yo no soy nadie especial, solo soy una persona que siempre duda. No puedo dar nada por hecho, muy difícilmente. La gente habla con mucha, iba a decir verborrea, verborrea a veces, pero la gente habla con mucha autoridad a veces sobre temas que desconoce. Y yo siempre estoy poniendo en duda casi todo, porque no soy nadie especial. Todo en esta vida me ha costado mucho trabajo, pero sé que con trabajo se puede llegar a conseguir cosas. Y que si alguna vez tienes suerte, si esa suerte te encuentra trabajando, el efecto bola de nieve va a ser muchísimo más grande, os lo aseguro. Y ser una persona normal no es ningún dilema. La mayoría de las personas somos normales. Por eso en el diccionario la palabra normal tiene un significado y en la palabra extraordinario otro. Pero mucha gente se comporta como si fueran extraordinarios. Y no es así. No quiero pecar de pretencioso, pero todavía tengo un sueño. No es un sueño grande. Muchos lo han conseguido. Algunos le habrán dado el valor y otros no. Porque quizá hayan vivido situaciones peores y diferentes. O otro tipo de situaciones que no tienen que ser ni mejores ni peores. O simplemente hayan vivido siempre pues todo más fácil, ¿no? Pero me dan igual los demás casos cuando se trata de mí. Tengo un pequeño sueño y espero que me ayudéis a conseguirlo. Bueno, solo si queréis, claro. Si os nace. Pero a pesar de que en este vídeo tengo 22.000 suscriptores, me gustaría llegar a los 100.000. No sé cuándo, no sé cuántos años tienen que pasar. Pero desde que llegué a los 20.000 suscriptores, creo que no es imposible llegar a los 100.000. Y desde que un vídeo mío pasó las 200.000 visitas, y ahora el vídeo más visto en mi canal lleva 400.000 visitas, creo que no es tan difícil llegar a un millón. Entonces, por el amor que le tengo a hacer vídeos, me gustaría llegar a 100.000 suscriptores y llegar en algún vídeo a un millón de visitas. Sé que es difícil, pero creo que si continúo trabajando, la suerte podría volver a sorprenderme otra vez. Gracias a todos por escucharme, un besazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.